El 9 de septiembre El 10 de septiembre Ahorita estamos en el 1ro de septiembre el día de la día de los obreros hay un huracan ahorita y en la casa del pescado así que el pescado se vino a pasar un tiempo conmigo aquí. Unos días. Entonces, vamos a darle un vueltazo para ver qué es lo que está haciendo el pescado. Oye, tu vio tiene esta para marcar el centro. Eso debe tener también. ¿Eso es lo que le estaba diciendo ahorita a Eileen? ¿La cámara, hermano? Tengo yo. ¿Por qué te estás peleando, mamá? Aquí está pegadito. Vaya. Ale, ¿sí lo dijo a tu mamá? No, me gustó cuando salió el choro. Eso es lo que te estaba diciendo. Está muy bueno. Todavía falta bastante para caminar. ¿Qué pasó, hijo? Saludos, mamá. Saludos, mamá. Saludos, mamá. Saludos, mamá. Ay, esto se va a ver, es pequeño. ¿Sabes? ¿Qué le haces con mamá, pecado? Vaya, un saludo bolivariado para todas las familias de Japana. Aquí estamos, chavo. Vamos, chavo. Vamos, chico. ¿Viste cuando salió el choro? Sí. Sí. Vamos. Eso sí. Yo lo tengo. Ay, 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 ay. Ampu. Esto le hago yo a la gente. Hola. Un abrazo. Ay, ay, ay. ¿Tú oye yo? Sí, sí. Ay, gracias. El rojo rojo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, ay, 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 ay. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, no va a hacer nada, que sí, lo estoy roto. Et alibera patเส系adín para que espac 울ó en, porque yo lo hago. Hola papi Hola como estamos ahí ¿Qué te parece pecado? Un abrazo de Arianos Todas las familias de Japana Todo está bien, muy bien ¿Qué te parece? 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 ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! 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 ¿Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Ahora lo que falta es que vayan los cepillados ¿Dónde estamos? ¿Van a comprar un cepillado? Un pepín. un raspado y un pepito allá en el cruzado y después agarramos la búsqueda para su aeropuerto ¿Y qué gol van a estar Lalo? Verde tirando a gris ¿Mándale saludos a la señora BN? Eso no es absurdo ¿Mándale saludos a tu abuela? ¿Mándale saludos a la señora BN? Déjelo ¿En español? Hola Ahí está Vamos papá, vamos Ahí está ¿Mándale saludos a la señora BN? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!